Pues qué tal sabanduchis, yo soy Draco y estamos en el rincón del Gamer y me acompaña mi queridísimo Poder Latino, ¿cómo estás Poder Latino? Soy Transabanda, aquí andamos una vez más, yo soy Poder Latino y pues bueno, vamos a darle. Muy bien chicos, pues bueno, vamos a hablar del tema de hoy mi querido Poder Latino, pues de nuestra experiencia ya sobre estas nuevas tecnologías, también que vamos a comentar entre comillas, que están viniendo de los cinemas y en particular nuestra experiencia que ya acudimos a las salas de cine y vamos a hablar cómo fue nuestra experiencia en las salas de cine, si es buena o mala, después de técnicamente un año, un poquito más de un año de aislamiento y que estuvieron cerradas estas salas y bueno, pues vamos a hablar de nuestras experiencias. Vale pues, esto es el rincón del Gamer y aquí muchachos, iniciamos. Pues bien chicos, vamos a hablar sobre lo que es para nosotros nuestra experiencia de haber asistido a los eventos ya de cine, ya hemos abierto las salas en un aforo como del 50-40%, no están en su totalidad. Y bueno, pues vamos a hablar de nuestra experiencia porque ya tiene más de un año, a inicios del 2019, en el mes de marzo, aquí en México que se cerraron las salas de cine y pues bueno, desde entonces hasta apenas en el mes de marzo, abril de este año se abrieron, pero se abrieron con poco apuro. Vamos a platicar de nuestras queridas, nuestras experiencias que tuvimos, ya tuvimos la oportunidad de estar en una de ellas, de hecho es la misma cadena, vamos a tratar de no decir el nombre, pero pues lo decimos, pues de algún modo. Entonces, pues bueno, de esto que se han implementado nuevas propuestas para asistir al cine, pues parecen revolucionarias en esta época. Así es, entonces pues bueno, yo asistí a ver en el mes de abril, a principios de abril, porque se había estrenado la de King Kong contra Godzilla. Y bueno, uno de los puntos que yo ya manejaba, que no es nuevo, es uno de los puntos, es que yo compré los boletos en línea, ¿no? Ya llegué yo, dije no quiero formarme, no quiero estar en la fila, no quiero estar entre la gente, entre la multitud. Que normalmente ocurre, ¿no? Era uno de los fenómenos muy comunes cuando íbamos al cine, irse a formar a la taquilla y estar esperando un buen rato ahí, porque luego la gente como que es medio lenta para comprar sus boletos, ¿no? Que si la fila tal, que si la espota casta tal y tal, etcétera, ¿no? Que si tal horario. Entonces, en mi primera experiencia, en mi primer apartado, vamos a irlo manejando así, creo que esta parte, como que ya al menos yo ya me la había saltado antes de esta situación, este, de que cerraran las salas de cine. Ya no, ya no me formaba, ¿no? Ya compraba mis boletos con antelación. Y resulta que hoy en la actualidad, pues sigues haciendo esa misma mecánica. Tu poder, ¿cómo lo hiciste en este proceso de regreso a las salas de cine? Igual, ¿ya tenías un método o te formabas en las filas en la taquilla? Este, no, igual, ya tenía el método por parte de una aplicación. De esta manera, pues yo ya venía comprando yo los boletos, precisamente para ahorrar tiempo y así nada más llegar y directamente prácticamente a la dulcería y de ahí pues a la sala de cine. Pero sí, igual, o sea, si antes lo hacía, pues esta ocasión, pues igual, fue de esa manera, precisamente para evitar el tema del aglomeramiento y todo eso. Pero, pues bueno, se salvó por un lado, pero pues, no sé, por el otro lado ya no estuvo tan chido. Bueno, vamos para allá. Segundo paso que hacemos cuando vamos al cine, ¿no? Ya tienes tus boletos, vas entrando a la sala y obviamente, obviamente, si vas al cine y todo el mundo lo sabe que las ganancias de los cine no están en los boletos en sí de ver la película. La ganancia de los cines está en la venta de la dulcería, ¿no? Y es lo que hacemos todos, al final de cuentas. No lo veo malo, es mal necesario. Este, si vas a ver una película al cine porque es una experiencia completa y cuando vamos al cine, este, lo que hacemos, pues, acto seguido después de la taquilla, pues es pasada de la dulcería, ¿no? En la cual, pues, también se hace una fila enorme porque también la gente es muy decidiosa y no sabe qué escoger y van pensando qué comprar y luego en lo que te sirven se hace un poquito más tedioso ahí la fila e incluso comprar el boleto, ¿no? Entonces, yo en mi caso, pues, sí vi que había una aplicación que ya tenía el comprar tus dulces antes de, tus palomitas antes de entrar a la función, pero no me lo dejó. Y sí, desgraciadamente, pues, aquí punto malo es de que, pues, ¿de qué sirve que no hagas la fila? Y esto es de las medidas de seguridad o de sanidad, de tomar la distancia, te saltaste el paso de formarte a comprar tu boleto, pero tienes que formarte a comprar tus alimentos, ¿no? Ahí sí un tache porque, pues, también así como que deberían de ser, no sé, abrir más taquillas, eran menos taquillas porque obviamente tenían menos, pues, puesto para empleados, y la gente, pues, obviamente, amontona las filas de la dulcería, se amontonan, porque en vez de que a lo mejor haya una distribución de, ok, ya los que van con pareja o con familia, la familia se mete y nada más hay un comprador, no, no hay esas medidas, sino simplemente, pues, se van allá acompañando las parejitas o toda la familia, los papás con los hijos. Entonces, ahí siento que sí fue, para mí, me estresó un poquito porque se ve mucha gente formada en esta fila para las palomitas, ¿no? Una vez que sales, que sí fue un poquito tardado, si tienes que irte con anticipación, cosa que también ya ocurría antes, ¿no? No es nuevo. Este, pues, ahora sí vas dispuesto a entrar a la sala de cine. Me quedo a poder, ¿cómo pasaste este escenario de la dulcería en tu nueva visita a los cinemas? Pues, bueno, mira, ahí, en el cine donde yo voy, hay la dulcería principal del cine, ¿no? Donde te venden las palomitas, el refresco y etc. A un costado, en una lateral, está una especie de cafetería donde venden, posiblemente, cafés, tapés, y esas cositas, ¿cómo se llaman? Pepas. Ahora sí que ese tipo de cositas. Esta segunda que acabo de mencionar, no suele tener muchísima gente. Entonces, fue como que, pues, bien, porque no hubo gente, a decir verdad. De hecho, nada más estábamos nosotros y otra pareja adelante y ya. En el caso de la dulcería principal del cine, sí estuvo más cañón, porque resulta que tienen que estar prácticamente arriendo a la gente, porque, pues, yo vi las pinches flechas, este, ya no había mucha gente de por sí, pero justamente cuando nosotros nos formamos, este, ah, bueno, pues, ya aquí nos formamos, estaba una persona adelante, pues, obviamente, vimos ahí los, estas chingaderas que ponen en el piso para ponerte, para que te formes, ¿no? Para tomar la distancia y, pues, ahí tienes a toda la bola de indigentes, ya no sé ni cómo nombrarlos, a toda la bola de pendejos, formándose así como normalmente se acostumbraba, ¿no? Y, pues, ahí tienes a un cabrón del cine, pues, arriándolos, ¿no? Dice, ahí están las pinches marcas, por favor, que no sé qué, que la chingada, y ahí tienes a, ah, sí, sí, que no mames, o sea, ya ni siquiera seguir una pinche flechita y seguir, leer, donde dice, parece aquí, este, pueden hacer, ¿no? O sea, los tienen que estar llevando de la manita casi, casi, porque de plano no, 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 no entienden, ¿no? Esa fue la parte mala, ¿no? De que yo entiendo que, pues, ya toda la gente muere por salir, quiere que todo regrese a la normalidad y todo, pero también no te la prolongues, ¿no? Esto, pues, fue, ¿qué? A mediados de julio, precisamente, por ahí del 20 más menos, por ahí, este, de julio, y, pues, para esas, al momento que estamos grabando esto, este, un mes después, prácticamente, pues, ya regresamos a semáforo rojo, al menos aquí en el municipio, y, pues, a causa de que, precisamente, ese tipo de chingades, ya me encabroné otra vez, chingada. Sí, en ese punto, pues, bueno, hay que, hay que quebrar que, bueno, compartimos el mismo sentimiento de que la gente, al final de cuentas, no respeta, ¿no? No tenemos esa cultura de, de lo que nos dicen de la sana distancia, el cubrebocas, ¿no? Lo hemos criticado, o sea, ha criticado durante un año de que el cubrebocas no solamente cubre la boca, tiene que cubrir la nariz, ¿no? Y hay gente que va con el cubrebocas aquí, o se va cubriendo la barbilla, este, toda esta gente que, la verdad, no tiene conciencia de sí, no tiene conciencia de, de, de renovar hábitos, ¿no? Un mal, este, digo, sí, la verdad es que sí es malo para todos nosotros, porque son las personas que salen más, las que no ven las medidas, y, y, pues, por culpa de esas personas pagamos todos los demás, ¿no? De, de, de sus, de las consecuencias que ellos hacen. Entonces, sí es molesto, la verdad es que sí es molesto, comparto la idea de, de, de esta situación, porque me pasó a mí, ¿no? Y, en, 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 en las distancias, ¿no? Tú tratas de medir tu distancia con el de adelante y vas bien, y el de atrás se te pega a menos de un metro, y te vas y te quedan viendo como diciendo, güey, tienes mucho espacio adelante, ¿no? Como si estuviéramos, este, en una época sin pandemia, ¿no? Así de, güey, pues, sabes que tienes que tener mínimo metro y medio, metro y medio de distancia mínimo, y, y no, o sea, como que te vas a poner un gato así de, pues, güey, pues, no vas a avanzar, quítate, ¿no? Así de, güey, pues, entiende de que teníamos que tener un distanciamiento social, ¿no? Eh, es, es, es molesto, es, es frustrante esa parte, pero bueno, una vez que salgas de las palomitas, te diriges a la sala de cine, afortunadamente, a mí me tocó, a mí me tocó en esta parte de que, pues, ya, como iba con mi, con mi entrada, se la mostré al, al de la entrada de la sala, la vio, me dijo adelante, iba yo solo, este, con mi charola, obviamente con mis palomitas, mi refresco, eh, la verdad, este, fue mucho, creo que pedí bastante para una sola persona fue bastante, este, entré, y, pues, sí, me gustaron las salas porque estaban los asientos divididos, dos sí, dos no, dos sí, dos no, y también entre filas, había una fila que sí, una fila que no, así, en cascada, ¿no? Entonces, eso me gustó hasta el momento en que dices, pues, es un lugar cerrado, porque al final de cuentas es una sala de cine y tiene que estar cerrado para que puedas disfrutar del audio, que es un audio envolvente, a lo mejor me equivoco, que si me equivoco ahí en ese apartado me corriges poder, pero según yo es un audio envolvente, este, por toda la distribución de bocinas que tienen y, y, y la verdad es que, pues bueno, dices, pues bueno, hasta aquí va bien, pero en el momento en que empiezas a comer palomitas y que volteas a ver a todo el mundo cuando apenas va a empezar la función, que se van a empezar a apagar las luces y todo el mundo se empieza a quitar el cubrebocas para empezar a comer, te quedas así de, wey, estamos en un lugar cerrado, ¿no? Hay grandes posibilidades de que alguien que esté contagiado de aquí porque van grandes y grandes niños, este, las posibilidades son enormes de que me pueda contagiar, ¿no? Este, que es lo que han venido diciendo las autoridades sanitarias. Entonces, pues bueno, esa fue mi incomodidad, de alguna manera me sentí hasta cierto punto incómodo, comía por partes, me quitaba el cubrebocas, comía y tomaba refresco y me lo ponía otra vez el cubrebocas, ¿no? Y había gente que ya estaba así como sin decir, bien, ya sabes cómo se ponen y se postan en el cine, como si estuvieran en casa y todo y ya les valió el cubrebocas, ¿no? Y estaban disfrutando de la película. Esa parte como que, la verdad, la verdad, me sentí incómodo, llegó un momento, les voy a confesar, como ya había, yo ya había tenido esta enfermedad, me empecé a sentir incómodo, me estresé y empecé a sudar. Cabe mencionar que las alas están bien ventiladas, creo que les consta a todos ustedes que las alas son frías porque prenden la alefacción y este, y yo empecé a sudar, imagínate, media película, llegó un momento en que dije, ya no estoy disfrutando de la película porque ya me estoy estresando de que todos están sin cubrebocas, el niñito acá chillando, nunca falta la mamá o el niño que voy al baño y se atraviesa en la media película y te tienes que hacer un lado, ¿no? Entonces me desespero esa parte, yo sé que es común, yo sé que esa parte sí es común en los cines, pero en esta época yo sentí como que esas medidas tenían que haberlas mediado un poquito más, ¿no? Entonces, sí fue molesto, sí fue incómodo para mí esa parte y pues bueno, como que ya no me dejó disfrutar al 100% la película. En ese sentido, pues bueno, me quedo por dar a ti cómo te fue en esa parte. Pues en sí, la afluencia de gente, bueno, de hecho me gusta precisamente a ese cine el tipo mental que voy, porque pues sí, la afluencia de gente es poca, no es mucha, y eso ha sido de toda la vida. Sí me ha tocado ver funciones donde sí la sala está prácticamente llena, pero es cómodo versus otras locaciones que sí va muchísima gente y está más cabrón todo. Y más con ese tema de cómo lo venimos platicando en el confinamiento, pues no es de mi agrado, ¿no? Entonces, pues ese ya se volvió mi locación favorita para ir al cine y pues para no perder el costumbre, pues igual la sala, bueno, el cine, pues no estaba muy saturado y la sala no se llenó, hubiéramos poca gente, pero sí, estaba muy, muy, muy mal distribuida. De hecho, cuando yo compré los boletos en la aplicación, ahí te decía un ícono al momento de seleccionarlos, que tales asientos son los que no puedes sentarte por el tema de la distancia, cosa que ninguno venía marcado, ninguno venía marcado, ninguno decía a que todos los asientos tú puedes elegir cualquiera libremente y sin problemas, o sea, no me marcó ninguna restricción, a salvo de los que ya estaban comprados, que pues para ser honesto, de hecho, fue primero en comprarlos porque todos los asientos estaban libres. Entonces ya me quedé así como que bueno, a lo mejor ya estando dentro de, pues por default, como soy el primero a lo mejor por default la aplicación va a para distribuirlos. Obviamente, pues cuando vas al cine regularmente siempre pides o tratas de buscar lo que son los lugares centrales, ¿no? Para tener una buena posición de tura y todo, ¿no? Pues resulta que habíamos poca gente, no, 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 la sala no estaba llena, pero sí muy mal distribuidos. Nosotros éramos dos en la parte, exactamente en la fila de atrás, casi media, media, media fila, ¿sabes mencionar que el cine es pequeño? Este, pues prácticamente la mitad llena, o sea, de toda la fila, de asiento, tres asientos, de asiento, toda la familia atrás de nosotros. Adelante eran igual como cuatro o cinco personas de la familia y ya como dos que tres filas adelante más hasta atrás, igual unas que otras personas, pero en asientos consecutivos, ni filas saltadas, ni asientos saltados. Ahora sí que, si se llenaba la sala, se llenaba, muy mala logística en ese aspecto. Eso es lo que te iba a decir, muy mal los protocolos tomados por parte de la industria de ese cinema o de ese consorcio o lugar por no tomar las medidas de seguridad, ¿no? Que se deben tomar ahorita, que todavía no estamos, que creo que en ese momento tu municipio y tu estado estaban en semáforo verde, quizá por eso podrían haberlo hecho, ¿no? Naranja. Naranja, entonces todavía no, no se podía, ¿no? Que aún así nos han dicho que aunque sea semáforo verde, pues todavía tenemos que tener el distanciamiento social, hasta que haya una infección o una vacunación de rebaño, ¿no? Cualquiera de las dos propuestas. Entonces, este, la verdad es que sí, sí, la verdad es que es molesta esa situación. Y bueno, ya en términos generales, sí, sí disfrutaste la función o sí te incomodó ese ambiente que tenías a tu alrededor. Pensando, pensando en el contexto, en el contexto del, del, del distanciamiento social. Mira, de inicio sí me, me pareció incómodo, el tema del cubrebocas, lo, me quedé pensando también algo similar como tú, pero dije, es que al final del día es un poco inevitable porque yo sí soy muy pinche glotón en el cine, este, entonces, pues me la pasé, trae y trae palomitas, trae y trae nachos, este, siempre pido mi semana, entonces nunca me dieron de faltar. Ok. Y pudiera, toda la puta función, trae y trae y trae y trae, y tomándome mi refresco. Por ese lado dije, bueno, o sea, podría hacer lo que tú hiciste, ¿no? Estarlo quitando, poniendo, quitando, poniendo, quitando, poniendo, pero prácticamente toda la función me la paso, este, llenándome el hocico de, de, de palomitas y de comida. Entonces dije, bueno, o sea, se acepta, lo que no se acepta es de que, pues, prácticamente la, la gente la tienes encima, ¿no? Este, ya después dije, bueno, vamos a, a relajarnos y a disfrutar la, la película, que a eso vengo, no me vengo yo a estresar, vengo yo a distraerme y, pues, a disfrutarla, ¿no? Traté de hacerlo y, y ahora sí que, eh, también así como que, pues, medio me achiqueé un, en un momento, ¿por qué? Porque como lo tenía acá atrás, soplándome la nuca, prácticamente dije, pues ya, si salpique algo, pues mínimo que no me caiga de lleno, y ya, ¿no? Ya, uno, o sea, ahí sus, sus pinches pedos existenciales, Es que si llegan momentos en que llegan, llegas a pensar solamente en eso, por todo lo que te han comentado de los espacios cerrados, ¿no? Entonces, teniendo toda tu gente a tu alrededor, pues, si te quedas así de, ay, wey, a lo mejor por momentos de vista, es por el algún momento en que vuelves a pensar en lo mismo, ¿no? Caes en la de, ay, wey, pues, este, aquel, todos, ¿no? Sí, 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 y irónicamente, antes de empezar la película, de los que están ahí los trailers y la chingada, ¿no? Hubo una parte antes de empezar la película donde te dice, ¿sabía usted que los cines son, que es uno de los lugares más seguros, por ese tema del confinamiento y la chingada ahí? Ah, sí. Y me quedé así como que sí, wey, aquí me los tengo soplándome la nuca, no sé qué pinche seguro me siento, ¿eh? Pero ya, irónicamente, al menos aquí, reitero, aquí no sé si hay toda la ciudad de México, en Monterrey, en las grandes ciudades, si manejen estrictamente los protocolos, no sé, pero al menos aquí donde yo, yo, yo resido, si, vale para dos cosas, ¿eh? No, acá sí, sí lo manejaron, aquí sí, al menos sí, mis respetos porque sí lo manejaron bien, ¿no? Tanto en la entrada, ya sabes, la medición que se me olvidó mencionar, medición de temperatura, el gel, entonces estuvo interesante esa parte que lo tuvieron. Y bueno, ya para concluir, en la parte de la salida del cine, ¿no? Termina la película, ya sabes que antes es de que, ya nomás ven la palabra fin, y si saben que no hay escenas poscréditos, pues todo mundo come mandada a la salida, ¿no? Al menos eso fue el único punto malo que le encuentro a cuando vimos esta función, de que terminó la película y todos así como volvemos a lo mismo, ¿no? En bandada, salieron todos, y dije, no, no voy a esperar un poquito a que salga toda la perrada, y este, pero como ya habían películas, este, yo dije, sí me voy a esperar, sí me voy a esperar que salgan todos, empezaron a levantarse algunos de hasta abajo, pero ya había más o menos, como la película tenía ratito, ya había escuchado que no tenía escenas poscréditos, que nos emocionaron, entonces dije, ah, entonces me levanté, uno fue uno de los primeros en levantarme, y me salí, Los primeros en salir, y cuando volteó a ver a toda la perrada, cuando vieron que ya nos estábamos viendo varios, todos así, peñen atrás de mí, güey, yo nomás, hasta sentí que me venían correteando, ¿no? Dije, ala, caray, entonces, pues ya, les voy a ser honesto, no me terminé el refresco, no me terminé todas las palomitas, dejé como la mitad del refresco, y un cuarto de palomitas, me salí corriendo técnicamente, porque vi que vienen atrás de mí, entonces, sí fue como incómoda esa parte, de que hubieran dicho, ¿saben qué? van a salir, a lo mejor es de un entrado, ¿no? En una entrada, perdón, van a salir por filas, este, y en orden, ¿no? para llevar el distanciamiento social, hubiera estado interesante, pero bueno, este, no lo llevan esos protocolos, es el único punto, esos dos puntos son como que los que me, me incomodaron, eh, no sé cómo te fue a ti poder en esa parte, eh, fíjate que, no sentí como tú la estampida atrás de mí, eso fue lo único punto bueno que yo vi, no, la verdad es que, trato de recordar dónde vi esto, no sé si fue en una escena, antes de, de que empezara la película, o había un letrero, pero sí decía que se debía de salir en orden, y por filas, tenías que esperar a que saliera las filas de adelante, y así sucesivamente, no podías ahora sí que, como pasó en tu caso, no salieron todos ahí como, como patacos, fue lo único bueno. Fíjate, curioso, ¿no? para concluir, fue que hubo cosas que hicieron bien allá, en tu estado, y hubo cosas que hicieron bien aquí, o sea, serían cosas que a lo mejor se podían compartir, para hacer algo ya mejor, eh, para un futuro y en orden, ¿no? Sí, había gente como en tres diferentes filas para adelante, y yo me percaté que salió la primera, la siguiente, y la que está delante de nosotros, y los de atrás no salían, porque yo apenas así como que me estaba acomodando, me paré y todo, y dije, chingale, ya somos nosotros, ya vámonos, y ya este, salimos, obviamente, pues ya botas ahí al güey ese que salió, tus chingaderas que como subiste, y ya salió, este, la tercera, fue la única parte que dije, ah, o sea, sí, sí estuvo bien la lógica en ese tema, pero lo demás sí estuvo del nabo, pues muy bien, o sea, pues esto fue, pues nuestras experiencias de regreso al cine, ya comentaremos más adelante, a lo mejor en un rincón, en un blog, las nuevas tecnologías que están implementando, para ese nuevo regreso a las salas de cine, que la adaptación es algo bonito, que algo que yo creo que no se debe de dejar perder, porque son muy chidas las visitas al cine, no me quedo poder, somos un país que consume mucho cine, sí, de hecho sí, pues algo más que quieras agregar, no, nada, nada, pues vamos a la, a la experiencia de mi quedo poder, pues bien chicos, esto fue el rincón de gramer, gracias mi quedo poder por estar con nosotros, no, pues gracias a ti por invitarme una vez más, y pues bueno, saludos a toda la banda, pero pues yo soy Dracón, recuerden suscribirse, darle like, seguimos en la taberna del gamer, en Facebook, ahí ven todos nuestros videos ya, también se están subiendo ya, pero si quieren verlos con mayor calidad, pues veanlos en YouTube, a 1080, 60, e inclusive hasta 4K, yo me despido, soy Dracón, y nos vemos hasta la próxima, recuerden ver el blog, recuerden ver los podcasts, los videos, los streaming, y nos vemos hasta la próxima, bye bye, felices juegos, bueno amigos, eso es todo por hoy, recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, hasta la próxima, y nos vemos,